Hola amigos de youtube, como estemos hoy? Estamos en un nuevo video Y bueno, hoy les traigo un poco de información Bueno, nada más quería contarles esto más o menos para Para que se hagan una idea de que será esto Por ejemplo, tenemos aquí Noticia, la nueva tienda Orbs Está por llegar Aquí lo tenemos ¿Qué es la tienda Orbs? The Orbs Shop es un lugar donde puedes comprar Orbes que te puedan perder para convocar O capacitar a un dragón Los Orbs se pueden ofrecer en la tienda Cambian frecuentemente Con la frecuencia que otros Asegúrate de hacer un trato cuando puedas ¿Cómo puedo acceder? ¿Dónde puedo encontrar los Orbs? Puedes acceder a la tienda de los Orbs en el árbol de la vida Como ven, aquí está una pequeña imagen de donde podrá estar Ahí está, en donde dice Shop La tienda del juego, ahí también podrán verlo Ahí está, que es la tienda ¿Cómo puedo comprar Orbes? Podrás comprar Orbes con oro o gemas ¿De dónde salió el expandir De la tienda? Así que podríamos darle La tienda de Orbs La pestaña Añadir tuvo que ser eliminada Ok, ok A partir de ahora, para expandir sus islas Debes hacer clic en tocar directamente En la expansión que desea facilitar Ok, ok Bueno, estas cosas no es que realmente nos importen Pero bueno Bueno, bueno Esto quiere decir que obviamente va a venir una tienda En la cual podemos conseguir Orbes Orbes y que dragones te estarán por gemas Y que dragones te estarán por oro Muy bien Para responder esto Para responderles esto Vamos a ir a Monster Legend No Dragon City Sino Monster Legend para que les explique un poco esto Y entiendan más o menos esto Vamos para allá Bien amigos, ya estamos aquí de regreso Y les quería decir esto Les quería, bueno Mostrarles Que dragones se podrá conseguir por oro Y que no Bueno Hay que hacernos una idea Porque básicamente Así, tal cual Se los tengo que decir Es que serán muy poquitos los dragones Que podrán estar por oro Esto era algo que les tenía que decir Voy a poner un poco de pose En la música que le puse acá ¿Por qué? Miren, si podemos ver aquí Esto El único que está por oro Como ven Es un dragón Con lo que es este Es un dragón raro Pero si se darán cuenta Hay otro dragón por ahí Digo otro dragón Ahora yo Monstruos Estos son monstruos Pero es lo mismo Lo mismo de Social Troll Es lo mismo Esto es para que vayan teniendo un poco Muy bien Aquí como vemos Un pequeño monstruo raro Cuesta oro Pero si se darán cuenta Los demás Cuestan gemas Ok Para los que no sepan Por ejemplo Este que color verde Es un épico Este de color morado Es un legendario Lo que tenemos por acá A ver Este también es un raro Y como pueden ver La variante es de una gema Es de dos gemas Y después de tres gemas Ok Supongamos Supongamos que a ti te faltan Como unos cuantos Orbes Digamos que 20 Para comprar esto La cuestión es aquí Miren por ejemplo Si yo ahorita agarrara Y me comprara Lo que son Estos orbes Dirán Bueno a ver Supongamos que quiero comprar Bueno aquí son células Pero digamos que son orbes Quiero comprar 100 Entonces me compro las 100 Y después obviamente De que me compre las 100 Sabes que Agarro y Colo creo con 300 Bueno aquí Supongamos que son 300 ¿Qué más no? Por 100 Bueno No 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 A ver Creo que estoy contando mal Bueno bueno Ahorita les cuento esto Supongamos que te crea Bueno que te haces tus cuentas ¿No? Pero la cuestión es que Después de comprar La cantidad de 20 O sea darle 20 Digo 10 veces así 1, 2, 3, 4, 5 Así darle 10 Aumenta O sea ya no cuestan 3 gemas Si no cuestan ya Lo que es O sea cuesta ya 4 gemas Y si sigues comprando Aumenta 5 y además Entonces uno sale muy caro aquí Pero la cuestión es que Estas ofertas varían ¿A qué me refiero con que varían? Que por ejemplo Cada 12 horas me parece Se actualiza la tienda Ahorita están estos Después se va a volver a actualizar Van a salir nuevos Y así Pero también tengo que decirles Que esto no es la mejor oferta ¿No? Porque si se darán cuenta Yo nunca compro aquí nada Yo nunca he comprado nada así De esta forma Sino que hay un momento En el que lo ponen por 2 ¿A qué me refiero? Por 2 Por ejemplo Si comprar 10 Por ejemplo 10 orbes Haciendo un ejemplo 10 orbes te costaba Bueno aquí 10 orbes te costaba 30 gemas Si te dan al doble Con esas Que te daban 30 Ahora te van a dar Lo que son Pues otra La mixtla doble Quiere decir que vas a obtener 20 Así que yo creo que algo Así podrán hacer en Dragon City Para que se vayan dando una idea Así que bueno Esto es una Pero obviamente Ya después de darle a eso Aumenta el precio Así que realmente Y saldrán los heroicos en estos No lo sé Yo que la verdad lo dudo Dudo bastante Y si salen sus orbes Estarán pues bastante Bastante caros Pero si ya tienes una copia De un dragón Y lo quieres potenciar Tal vez sea una buena opción Pero yo quiero aclararles Que será más comprar Bueno será más Que van a potenciar dragones Y esto no lo veo Tan mala opción Porque supongamos Que solamente te falta Unos 10 orbes Y que con unas cuantas gemitas Pues lo vas a poder crear No veo tan mala opción eso O potenciar Yo que sé Pero así No lo veo tan mal Y porque me salen un montón De sugerencias De amistades Y ni siquiera Bueno es eso Y bien amigos Creo que llegamos hasta el final Del video La verdad es que les quería Mostrar esto Más o menos Para que se vayan haciendo Una idea De lo que va a ser En Dragon City Sobre esta tienda de orbes Ya había visto la información Pero no sabía Si se los tenía que comentar O no Pero como yo sé Esto de Monster Legend Y sé que prácticamente Lo hacen igual De hecho lo de las alianzas Les dije Van a ser igual que en Monster Legend Las carreras de alianza Fueron igual Así que Es lo mismo Es lo mismo Bien amigos Me despido Y nos estaremos viendo En los siguientes videos Gracias y adiós